Música Se viene un nuevo encuentro regional de teatro universitario será los próximos días 11 y 12 de octubre donde la Universidad Nacional de Río Cuarto va a ser centro del arte, de la energía y del color que esta actividad le transmite por eso vamos a estar hablando de todos los detalles con los organizadores que ya me están acompañando ¿Cómo les va? Bienvenidos ¿Cómo andas? Bien Bueno, Fernanda Oro, Gastón Bárcena son los representantes de esta actividad en el ámbito de la Universidad de Río Cuarto Bueno, coméntenos cuál es la idea para esta nueva edición que ya es la tercera, que tiene trayectoria ininterrumpida Sí, 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 gracias Gracias, adiós Estamos en este tercer encuentro y bueno, estamos felices realmente que se haya podido concretar y bueno, que en este año también participan nuevas universidades así como otras también que ya vienen participando por tercer año como es el caso de la Provincial de Córdoba Bueno, este año también participan otras universidades como la UBA y bueno, un cuyo también participa y nosotros pero bueno, estamos realmente muy contentos con mucho entusiasmo tratando de esperar a la gente y organizando los últimos detalles Van a ser dos jornadas, dos días, 11 y 12 de octubre Van a ser dos jornadas, sí ¿Qué actividades específicamente van a estar completando esta agenda? Sí, el viernes 11, bueno, a las 9 de la mañana los esperamos en el aula de arte donde se va a hacer lo que es la acreditación y a las 10 ya vamos a comenzar con la presentación del taller a las autoridades y a las 10 y 30 ya comenzamos con el primer taller que lo dicta Víctor Arrojo que es de la Universidad de Cuyo, de San Luis en donde va a abordar el tema de la voluntad de la palabra en la escena ese es el taller Exactamente, después va a ser una jornada intensiva con él va a estar a las 17 horas Sí, más o menos a las 16 y termina el taller de él y a las 16.30 hay una también acá en la universidad hay una obra que se llama Cara a Cara que es de la UBA de la Facultad de Psicología de la UBA así que también va a haber una función acá dentro de las instalaciones en un aula de arte eso va a ser el día viernes a las 16.30 y después a la noche tenemos en el teatrino está la función de lo que es la universidad que ya nos ha acompañado de Córdoba que se llama Resonancias TW eso es el viernes 11 a las 21 horas en el teatrino de la otra palabra Fernanda, a partir de estos tres encuentros han descubierto que la mayoría de las universidades del país tiene el teatro incorporado o todavía quedan algunas instituciones porque tomen este arte también para tenerlo dentro de la institución En realidad, digamos dentro de las universidades que se ha convocado o que han venido a participar en estos tres años no todos tienen como carrera implementada lo que es el teatro ya sea licenciatura o profesorado de teatro son pocas universidades que lo tienen y por ahí lo bueno es que desde la Universidad de Río Cuarto que a pesar de que no tenga la carrera y generar estos encuentros me parece súper, súper positivo y que la gente también de las otras universidades también que por ahí los elencos dependen de Secretaría de Extensión como nosotros muy entusiasmado también en participar y de todas maneras se van las universidades como que se van enterando del encuentro y por ahí bueno me llaman y me dicen ¿por qué no nos invitaste? entonces bueno al otro año tratamos de que vayan participando también otras universidades Sí, porque además el eje está puesto justamente en el teatro pero desde el foco de la educación esta vinculación entre el arte y la educación ¿cómo se da en este último tiempo? en el ámbito de la Universidad de Río Cuarto pero también en las otras universidades Bueno, el tema de también cuando se inicia digamos este encuentro era de alguna forma esta necesidad de de capacitar a formar a los docentes especializados en teatro había una hay una carencia por ahí debido a esta falta digamos de facultad de carrera en donde los docentes de la materia de teatro en el secundario no estaban capacitados eran docente de lengua y literatura de plástica de cualquier otra digamos rama y no especificó en lo que es el teatro entonces a partir de eso se empezó a trabajar en este proyecto para para bueno capacitar a esa gente a esos docentes y bueno que sea toda la parte del sur de la ciudad de Córdoba es como esta necesidad estaba bastante hacía falta hacía falta y se nota en la participación de la gente claro siempre son muy concurridos estos encuentros sí porque imagino también la importancia digo la comunicación la expresión obviamente que son herramientas del teatro y uno lo implementa en esta actividad pero también es necesario que los conocimientos que uno aprende que incorpora también se puedan intercambiar y poder transmitir a las otras personas que estén interesadas es por eso también un poco esto de vincularlo a la educación a la formación y a la enseñanza exactamente de hecho hay una interacción con otras universidades con otras miradas con otras con otras formas de dar teatro o bueno cada uno viene con su impronta que eso es muy bueno porque nos hace enriquecer como taller acá en la universidad y a los que vienen de afuera ellos quedan muy cómforos porque ellos ven lo mismo que nosotros enriquecerlo lo que es el campo del arte el teatro y Gastón dentro de las universidades que van a estar participando ¿qué va a aportar la universidad de Río Cuarto? ¿cuál va a ser su espectáculo su función? la universidad de Río Cuarto se ha hecho una propuesta muy linda porque no hemos tomado una obra de autor sino que es una es una obra colectiva donde vamos a participar con gente con gente de lo que es el taller de folclore con lo que es la parte de circo y se ha armado hace mucho tiempo que nos estamos juntando a pulmón y bueno y armando una una linda obra que se llama Desenterrando Recuerdos en donde se abre toda la la historia del gaucho estamos bueno haciendo algo muy muy lindo y lo lo que nos interesa como taller y como bueno esto de estar participando con otras disciplinas es hacer algo distinto y no buscar por ahí algo que ya esté armado sino algo que es una creación propia bien argentino también por lo que te escucho decir o sea decir bueno mostrar nuestras raíces ¿no? están ensayando mucho me imagino entre la organización y el ensayo y no solamente eso la organización que fue todo todo un trabajo de investigación fue todo un trabajo de investigación sí 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 que bueno que fue bastante extenso y bueno y después coordinar con el taller de folclore y también el taller de circo también Pachi Falcati nos dio una mano porque bueno estamos hablando de lo que es el origen del teatro argentino y viene de la mano con el circo de los podestás circo criollo qué hermoso la verdad Fernanda se habla entre las personas que hacen teatro en el ámbito de las universidades en esta posibilidad de no solamente reproducir obras existentes sino también darse este lugar de crear de imaginar de innovar y de impulsar proyectos propios ¿no? no solamente a modo de hobby de desarrollar esa pasión que obviamente a lo mejor dentro de las actividades que ocupan la rutina diaria un docente un estudiante también quiere dedicarse al teatro pero también ¿por qué no? como una salida laboral como parte de proponer una idea ¿no? sí bueno yo bueno en el taller se fusionan distintas distintas carreras vienen de gente de de distintos ámbitos de historia de economía que se subvenen de distintas carreras y bueno se integran realmente vienen con esta necesidad de de abrirse a otro a la parte más sensible a lo más emocional por ahí romper un poco con la estructura de lo que de lo académico lo académico es como romper un poco a otro a lo estético a lo sensible sensibilizar por ahí lo que tiene bueno todo el teatro también y no solamente eso acá pasa también en el taller dentro de la universidad que también vienen con algunas situaciones de timidez de que les cuesta pararse frente a los mismos alumnos me ha pasado docentes que he tenido ayudantes de cátedra en donde bueno les cuesta expresarse funciona como terapia también aunque a uno no le gusta decir que el teatro es terapia pero termina siendo terapéutico así que cuando vienen con ese fin es como que son pasajeros y hay gente que no que realmente les interesa y quedan son los que van quedando Gastón vos sos asistente al taller de teatro de la universidad desde hace mucho tiempo también cómo se vive este ambiente cómo es el día a día en los ensayos en los encuentros y es bueno es una experiencia muy linda uno entra por por curiosidad porque le gusta porque por recomendación y bueno año tras año uno se va se va enganchando y bueno se compromete con algo que es tan lindo y tan vocacional como es el taller de teatro ¿y la profe qué tal? nada bien ya nos conocemos de años así ya sabemos pero siempre están impulsando nuevas actividades eso está bueno sí, siempre la idea es esa ir generando por ahí con la gente también del taller para que se vaya haciendo también de alguna forma vaya rompiendo con la mirada del espectador bueno vamos participando en escuelas vamos haciendo distintas intervenciones chiquitas pero lo vamos generando para que bueno después no se lleven con la mirada del espectador de repente en un teatro y bueno y este año lo que tiene también de diferente que participa en la obra participa tanto el elenco como el taller de teatro así que están todos muy entusiasmados sí estamos muy me quedé pensando en que han logrado romper con la frontera de la universidad porque justamente a partir del elenco del taller de teatro de los integrantes han podido irrumpir en aquellos en diferentes espacios de la ciudad para dar a conocer la actividad que se está haciendo desde la universidad nacional de Río Cuarto pero ya como un actor más de la cultura de Río Cuarto ¿no? sí no solamente dentro de lo que es la ciudad de Río Cuarto sino que años atrás en donde hemos trabajado en un año hubo que hicimos una obra de teatro sobre educación vial destinado a nivel inicial y primer ciclo del primario y se corrió la bola de alguna forma y llegó a oídos digamos nos convocaron de General Dehesa nos convocaron de otros pueblos y también me acuerdo estaba en un taller acá y nos convocan de Carlos Paz de Carlos Paz así que allá fuimos a hacer siete funciones en dos días hicimos siete funciones en el Teatro del Lago y por ahí bueno eso también es bueno es bueno para todos para todos para el grupo es como que realmente nos fortalece que de repente bueno sin querer nos convocan de distintos lugares ¿qué significado tiene para ustedes a través del arte en este caso del teatro poder transmitir mensajes ¿no? tener esa función social de en este caso como me decían a partir de la obra de mostrar las raíces mostrar cómo nació el teatro bueno están además de brindando un espectáculo están comunicando dando un mensaje transmitiendo conocimiento ¿no? ¿qué significa para ustedes poder cumplir esta función? siempre hay un mensaje siempre el mensaje está y para mí para mí es muy importante para mí es muy importante esto de dar un mensaje ahora sí está pautado con todo el elenco con todo el grupo de alguna forma uno puede tener una mirada una mirada ya sea estética una mirada a la puesta pero siempre se pauta se coordina con con el grupo para ver si estamos todos de acuerdo a lo que queremos al mensaje que queremos dar Gastón en este sentido ¿por qué te gusta el teatro? ¿por qué elegís esta actividad? el teatro bueno lo busqué por una cuestión de bueno que me gusta me gusta hacer improvisar me gusta lo que es investigar este año se dio algo que es muy muy lindo que todos de nuestro lado hemos aportado sobre la historia que se va a desarrollar y bueno y fue muy lindo porque no había algo ya escrito algo que nos dieron ya pactado sino algo que lo tuvimos que investigar casi desde cero porque teníamos como la idea en general pero no era ya ponerle nombre a los personajes buscar investigar sobre la historia interactuar con todo lo que es la parte de circo la parte de folclore y bueno y se llevó esta idea que es muy linda que bueno que no lo dijimos pero bueno el sábado una de las las actividades que se va a empezar a las 9 de la mañana lo que es el salón del edificio PEAM en el Buldemar Almafuerte ahí va a estar todo lo que es la mesa redonda con los teatreros todo lo que es debate va a estar Virginia Lombardo con su con la parte del taller y por la noche tenemos la función en el teatro municipal a las 21 horas la función de acá de Río Cuarto y a las 22 horas va a estar lo que es de la facultad de psicología con su obra perdón voy a hacer una corrección a las 20.30 va a estar cara a cara 20.30 cara a cara y después 21.15 21.30 estamos desenterrando recuerdos perfecto el cronograma donde se puede ver estar manejando redes sociales cuáles son los canales de comunicación donde la gente que esté interesada puede ver toda la información en el facebook en la página de arte y cultura en la página de arte y cultura en instagram hay una página de lo que es el taller de la universidad si lo buscan y ahí bueno ahí está todo lo que es el cronograma bueno hay que darle importancia a que esto da un puntaje docente así que a todos los que están interesados en sumar puntaje y en aprender obviamente están todos invitados y bueno y no sé si la gente que digamos porque como este año al igual que el primer año da puntaje docentes la gente que tiene abierto legajo o que está ejerciendo la docencia lo puede hacer se inscribe a través de la página del ministerio de educación bien esto lo han logrado justamente a través de un convenio con el ministerio de educación de la provincia y ya la convocatoria está cerrada se pueden sumar más universidades en la página del ministerio para las inscripciones son hasta el 8 de octubre ahí sí en la página del ministerio cierra hasta el 8 de octubre después nosotros hasta el 11 hasta el mismo día estamos inscribiendo acá en el aula de arte perfecto hay cupos obviamente se tiene que apurar porque hay cupos una cuestión de capacidad y bueno así que los esperamos a todos que se inscriban bueno muchas gracias por haber venido no por favor a vos los esperamos repetimos entonces 11 y 12 de octubre en la Universidad Nacional de Río Cuarto el tercer encuentro regional de teatro universitario con esta información vamos a la pausa ya volvemos y